¡Bum! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Shake. El día de hoy les voy a hablar de un tema que a todo mundo nos acongoja y es ¿Por qué es tan complicado dejar de tomar alcohol? Después de años de investigación, creo yo, al fin, tener la respuesta. ¡Ja, ja! ¡No se vayan! ¡Quédense! ¡Uh! ¡Uh! El motivo principal por la cual creo yo que es tan difícil dejar de tomar es porque en toda nuestra vida, en todo el marketing que nos han metido, lo asociamos, las bebidas alcohólicas, con las emociones. ¡Así es! Por ejemplo, va con cualquier emoción. Es decir, por ejemplo, estás triste, te dejó tu chava. ¿Cuántas veces te advertí? Estoy así. Así nací y así me moriré. Con todos mis defectos ya lo sé. Que te dicen, vamos a echaros unas chelas o escuchamos a José José, Camilo Sesto, ponte las rolas matadoras y ven, vamos a tomar. ¡Bum, bum, bum! ¿Con qué otra? Con la opuesta, lo que es alegría. ¡Wey! Me fue súper bien, estoy bien feliz. Vamos a hacer una party, güey. Vamos, cómprate un buen de cartones. Vénganse aquí, vamos a chelear. ¡Y tú! Música, fiesta, alcohol. ¡Con alegría también va! Otro sentimiento, enojo. ¡Chinga! Este, mi jefe ya me tiraste a la madre. Es que no sé qué. Me fue muy mal. El trabajo, la chingada. ¡Cómprate un six para relajarte! ¡Oh! ¡Ahí hasta otro sentimiento! ¡Ah! ¿Qué podemos hacer? Este, pues no sé. Tal vez cuando tengas un sentimiento de alegría, pues hacer otra cosa. No sé, ir a... ¿Qué otra cosa se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Tal vez hacer otras actividades. Combinarlas con nuestras emociones, ¿no? Si estás enojado, pues bueno, vamos a correr para que se nos quite el enojo. Si estás muy alegre, pues vamos a salir a un lugar diferente. No sé, que no conocemos. Un parque, whatever, ¿no? No sé. Podemos hacer muchas cosas y ya quitarnos el tomar alcohol en cualquier emoción. Está muy difícil, ¿eh? Lo digo por experiencia. Todavía te cuesta. Pero bueno, puede haber un inicio. Y también otra cosa muy importante, creo yo, es... Mucha gente lo hace por placer, ¿no? Te genera un placer estar tomando, etc. Y es muy difícil que encuentres algo que pueda sustituir esa sensación que te da tal vez a veces solo tomarte una bebida. Pero sí las hay, ¿no? Puede ser grabar videos. En mi momento también yo hice de que me gustaban los juguetes y empecé a comprar juguetitos. En vez de comprar un Six, pues me compraba unos Hot Wheels, etc. Entonces, es complicado, pero podemos encontrar algo que tal vez nos produzca ese placer y no simplemente tomar una botella, ¿no? Puede ser muchas cosas, coleccionar algo, hacer una actividad que casi no hacemos, o tocar un instrumento. Cuando te sale una rola, yo no soy un experto, pero también hay dos, tres acordes de guitarra. Pero también te produce ese placer. Cuando empiezas a tocar y te sale una canción, ¡ah! No manches, se siente súper chido. Entonces, podemos ir poco a poco cambiando ese, cambiar ese sentimiento que nos produce el placer de tomar, pues con otras actividades que tal vez sean más edificantes para nuestra vida. Así es, así que vámonos a trabajar y vamos a reducir, reducir un poquito las bebidas. ¡Sale! ¡Bye!